que listo que hermoso a ver paisanos buenas tardes buenas tardes yo estoy entrando completamente en vivo estoy en francisco y madero sainalto o en antiguamente llamado san isidro estoy con la casa de la familia aldaba medrano ya vi que el otro día la regué aldaba medrano y venimos a visitar al pequeño al pequeño lupito mire ahorita le acaban de hacer su curación aquí está lupito le acaban de hacer su su curación su curación le acaban de sacar su flema me dice señora que le le acaban de traer le acaba de colocar usted usted una sonda si me muestra por favor lo recuéstelo al pequeño estaba entretenido ahorita y de paisa estaba entretenido viendo los monitos se entretiene él buenas tardes a todos gracias aquí venimos gracias a todos me a ver a ver primeramente buenas tardes buenas tardes oigan yo le digo que la he visto desde que llegué la veo como que ha descansado menos que pasa es que le digo que le pusieron la sonda y pues es nueva no le sabemos muy bien y entonces este le juega mucho en el orificio que tenía la otra porque la otra era 14 14 y este es 12 entonces pues no le queda muy bien que juega entonces pues lo digo yo llora mucho cuando le cae la leche le estamos dando la leche le juega mucho entonces este no podía yo sola o sea que se ensambla la tripa de la de la sondita ajá vean nada más sonda nueva me dice que cuesta alrededor de siete mil pesos se ensambla así con este piquito ahí en el botón de aquí vean se la cambiaron se la acaban de cambiar paisa hasta el pequeño lupito aquí se pone ajá y entonces y entonces aquí pues tiene que ensamblar bien para yo ponerle la jeringa acá y para para echarle la leche así entonces yo batallo mucho necesito quien me la tenga acá arriba para yo poder acá ponerle la señora cómo ha sido la respuesta de los paisanos pues si han tenido el resultado si eso me da para arriba si eso me da para arriba que chero castellón saludotes saludos ya que tengas un bonito día bueno pues aquí ando de díaz hernández dulce maría estoy en francisco y madero me dice la gente que que ha sido la respuesta favorable y esto me da para arriba yo le decía de un hospital que me dijeron de guadalajara que han visto señora pues en eso están los médicos porque allí le hablaron de guadalajara le habló primero una señora y le dijo que le iba a dar el número y le iba a hablar a la señora de guadalajara para si nosotros queríamos estaba una asociación allá ajá entonces este que allá operan de todo a todos los niños como él pero entonces estábamos allí y ya íbamos a pasar a la cita con la doctora y ya no alcanzamos a contestar el mensaje de la señora ajá la señora se comunicó con la doctora que nos estaba viendo ajá la doctora se llama doctora lorena en guadalajara no aquí en fresnillo la doctora lorena pero yo siento que es mejor señora que lo saquen de a guadalajara donde las clínicas están los especialistas y se lo digo con todo respeto porque a mi sobrino tuvo un accidente también y se haga de cuenta que su oído se lo mochó completito y en guadalajara unos que eran japoneses le sacaron carne de su de su cadera de su nalga y de una costilla y le acomodaron su oído perfecto y ya grande él aquí en zacatecas olvídese que haya de ese tipo de clínicas en fresnillo olvídese no malgasten su dinero sáquenlo fuera señora váyanse a guadalajara véanlo estamos platicando ahí porque como el doctor que lo está atendiendo es maxilofacial de su cadita entonces el otro día que fuimos a la cita nos dijo que ya en un mes les iría haciendo la siguiente operación pero dijo no sabemos todavía dijo porque yo voy a juntar todas las cosas de que me hagan falta porque como aquí no las tengo es un hospital comunitario donde va a hacer falta todo pues todo es y es que ahí en guadalajara usted llega a lo seguro usted no va a la aventura yo le digo yo humildemente yo le doy esa esa información que me han pasado ya lo que hemos vivido nosotros en persona en nuestra familia para que tenga una mejor calidad de vida lupito mire ay hermoso comparta nuestra transmisión paisas comparta nuestra transmisión de de esto que se hace por nuestra gente créanme lo que no es fácil no es fácil y ojalá la señora que se comunicó del hospital para la clínica de guadalajara lo vuelva a hacer mire ahorita lo estuvieron ya remas la llamada ya se la va a quitar mire se la quito con la perilla ahorita se la va a quitar con la perilla pero no le sale ya con la mire solamente con la sonda si mire ya no le sale va por eso es que batallo y cuando llego al hospital llego casi corriendo a las citas para enchufar el aparato este ajá es el aspirador es el aspirador que tengo para sacarle las flemas a las flemas entonces llego casi corriendo para enchufarlo en un enchufe porque si no se me tapa y se ya no respira su esposo donde anda pues anda en su madera anda batallando me han dicho que ha tenido problemas con las letras con números y es un batalladero y aparte gastan mucho en trasladarse mire paisaz la señora ha solicitado y aquí está ella que quiere que se le eche la mano para que por medio de de maliski le pues le ayuden y le hablen al teléfono de mali para que ella les ayude a sacar lo que ustedes hagan favor de enviarle estoy bien estoy mal usted dígame no pues si nos hace ese favor y pues como que aquí mismo en el video está quedando claro de que pues si tanto una como la otra pues quedamos en acuerdo de que si nos eche la mano porque pues mi esposo a veces si tiene otras cositas que hacer y pues a lo mejor no puede muy bien porque tan solo el otro día que le estaban hablando oiga si recibió la ayudita que nos dieron le dije pues si la recibimos o sea que con gusto pero no pudo ir a sacarla porque andábamos en fresnillo con él en las citas de la que le toca de la cuando va nos sacó uno al doctor ahí está paisas bueno mali y fíjese que hoy me he traído a mi hija malia para que sea más se sensibilice créame lo que no es fácil uno debe enseñar a sus hijos a ver lo que es la vida para que cuidemos más a nuestros hijos yo a mis nietos y aquí tengo a malia mire está pensativa ella se queda viendo a la mamá hasta para acá mali ahí a un lado de la señora como ver como cura como está curando a su a su bebé a lupito eh mali tu número de teléfono para que la gente te hable directamente a mí no para que ayudes a la señora como ves le entras porque tu número mali 433 137 68 nuevamente 433 137 68 es el teléfono paisas háblenle directamente a mali mire ella ellos están batallando bastante le está generando mucho más gastos el señor el esposo de ella pues tiene que ayudarle aquí y se las tiene que rifar sola y aquí es de los dos y el señor pues prácticamente me dice la señora que desde ahora que que venimos a transmitir pues está salido constantemente y y es la que lleva toda la fría si pues de hecho es cuando se echa sus carreritas hasta ir pronto para allá y venir pronto para ayudarme acá con el niño porque no me puedes dejar sola porque como se atrasan veces y quien me saca a las citas o al médico cuando se enferme compartan nuestros videos paisas compartan nuestros videos aquí estamos nosotros transmitiéndole completamente en vivo y agradecidos con todos ustedes paisas que le han echado la mano Dios Dios les bendiga Dios les bendiga mire vea el pequeño Lupita ahorita le estaban estaba me llamó la atención ahorita les voy a subir otro video donde estaba bien entretenido viendo los monos mirelo mirelo riqueño saludos y bendiciones Juan y Ramos salud listo mi Juan y Ramos listo el otro día también me regañaban yo le decía señora me regañaban unos paisanos sobre el número de cuentas chago que cángeles pasó un asunto que no la andes dando que que les quitaron su dinero pues yo no sé la verdad yo no sé y soy el que cargó el pato me regañaron y que pues el número de cuenta pero ojalá pues lo saquen de ahí señora saquenlo inmediatamente hasta ni podía dormir yo pues si ni nosotros si gracias ya gracias a todos los paisanos que apoyaron y de hecho pues no sabemos en cuanto va a salir todo esto la siguiente cirugía si pero si llévenlo a Guadalajara señora váyanse a esa clínica dicen que también creo que es gratuito si es de creo que una asociación es una asociación pero en eso estamos porque luego si nos dijo el doctor ese que él operaba ahí en el niño el máximo vacial el de Guadalajara no el de aquí el de que nos está atendiendo pero eso nos dijo porque la doctora está no platica con él no 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 mire yo he tenido muchas experiencias yo no denosto el trabajo de ningún médico mis respetos para todos pero decía una señora una que el cual admiro y respeto mucho que es de Puebla decía si te duele con una rodilla vete directamente con el de la rodilla pues para que andas si te duele un ojo vete con el directamente con el que arregle los ojos para que andas y yo le digo vayas a Guadalajara le vuelvo a retirar ahí a uno de mis sobrinos tuvo un accidente se le rebanó su oído completito como si hubiera sido así mire con tijera así y le allá en Guadalajara lo arreglaron le hicieron le formaron su oído rescatamos el oído pero ya había perdido los nervios todo y allá se lo hicieron haga de cuenta como se lo moldearon de su propia carne en serio yo le digo porque nosotros ya lo vivimos en carne propia y están médicos de lo mejor como en Monterrey como en México no ande no ande en otro lugar eso como ven ustedes paisanos como ven Regina Ortiz Ramírez saludos hermoso bebé bendiciones tu número Mali 433 100 433 100 37 37 68 68 marquenle 433 100 37 68 68 vamos a echarle la mano vamos a seguir echándole la mano al pequeño Lupito vean ahí está agarrándole la mejilla a su mamá mire mire que cuadro tan bonito emelinda hernández dios los bendiga cuiden a ese bebé con la mejor a mi hija hermelinda mi hija pues si se atiende con la mejor atención y la sonrisa y la sonrisa mire su sonrisa mire mire que hermoso mire paisanos eso es el mejor pago esa sonrisa cuando está tranquilito él es bien risueño ¿a poco si? cuando está bien tranquilo es bien risueño y cuando le gusta mucho bañarse a poco mire fíjese lo que yo no tengo jajajaja si no yo no para que yo para que tanto me deshago Angélica Escobedo de Casarín saludotes a mi me dice señora la mejor si ya ve es lo mejor créanmelo yo no le voy a dar algo que le vaya a perjudicar yo de todo corazón le digo váyanse a Guadalajara háganlo por su hijo iba a haber en eso estamos, pensándole porque si ya es tiempo de que se le va a hacer la otra cirugía y me dijo el mar si lo va a hacer que a lo mejor le hacía otra cirugía, pero pasando otro mes a ver como se quiere llévense todo, mire, total llévense todo lo que tengan de él, todos los estudios que tengan habido, si por haber, váyanse a Guadalajara y van a ver van a ver ustedes nada más que pienso pues en mis otros hijos pues si, pero no tienes quien te los cuide pues pues así exactamente pues no, tu mami pues si, tengo a mi mamá aquí, a mi suegra ahí está, pues malo que estuviera sola, no hombre se vinieron vacas se nos vinieron las vacas si, dale agarra las apedradas se nos metieron las vacas ya saben María Purísima ya la sacaron bueno paisas yo estoy transmitiendo desde Francisco I. Madero o San Isidro en Sainalto Zacatecas y agradecemos pues agradezcale señora ahí los tiene a los que le apoyaron y a los que no no, pues les agradezco mucho a todos los que nos han apoyado y pues nos están apoyando con un poco de lo que ellos tienen y pues se los voy a agradecer mucho pues por esta ayuda que que si nos está sirviendo de mucho y y para las medicinas de Lupito y pues pasatando adelante y a ver que sigue le servimos de algo si de hecho pues por el video que usted nos está haciendo Chago pues este estamos saliendo adelante échenle ganas yo sigo conrenqueando la riegua dice Juan y Ramos pues que los cuiden que le ayude su suegra que le ayude su familia estando con los parientes de su esposa donde son son de aquí mismo ahí está pues con mayor razón hombre ándele anímese señora anímese hágalo por Lupito si no estamos viendo esa posibilidad si háganlo mire es hermoso es hermoso que si es hermoso ay que hermoso ay que linda sonrisa esto me da para arriba mire paisas vea ay dios mio que diéramos por ver a nuestros hijos sanos comparta no hay veces que está malito y pues si llor junto con él se baja le bajan las pilas mija si hay veces que me quiero rendir me dice no como te vas a rendir me dice mi esposo me dice tú duele tanto más tienes que estar ahí con él y para que lo ayudes y todo yo te ayudo en lo que tú tú quieras pero me dice más tú Angie Morán dice uno por los hijos hace hasta lo imposible si es cierto Angie Esmeralda Ortiz bueno paisas pues agradecemos enormemente todo lo que han apoyado y échenle la risa ahí está vea esa sonrisa paisas quien apoyó con eso siéntase bendecido en el otro video que le hizo estaba ya al malito si si ya estaba un poquillo malillo estaba deshidratadillo poquillo entonces este llegando al hospital era de 48 de calentura a ver María purísima 48 y entonces llevamos y nos internaron nada más nos fuimos temprano en la madrugada y de otro día me soltaron como a las 12 otra vez de la noche y entonces si se la bajaron y le estoy dando el medicamento para que ya salga adelante porque si se compuso y entonces aquí ya está un poquillo más tranquilo pero pues vea paisa se lo llevaron a internar después que yo estuve aquí ese día pues vea por eso le digo a la señora la veo muy desmejorada muy desmejorada y anímicamente cansada si pues es que casi no duerme uno tiene que darle unos leche cada 4 horas y y apenas está empezando a dormir uno cuando ya le duele algo cuando ya le está llore y llore por otra cosa y no sabe uno ni que y ahí vea y sigue mostrando él lo que le están haciendo miren su sonda ahí está lupito sigue mostrando coqueto coqueto ahí ay maría purísima bueno paisas pues agradezco enormemente a quien lo han ayudado con poco con mucho dios les bendiga dios les bendiga yo quise venirles a llevar esta imagen a venir a visitarlos ya no vamos a decir cuánto se entrega y no se entrega cuánto mandaron cuánto no mandaron Angie Morán dice yo como madre se lo digo a la señora yo he batallado mucho con una de mis hijas y yo la entiendo ahí está ah también ha batallado con sus oídos también ver a cuánto también ahí está la gente y no la verdad que bueno no 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 que bueno mire me han regañado y me dijeron me hablan Chago dile a la señora yo se lo voy a decir que no dé razón a nadie a nadie que sea nomás entre su esposo y usted no 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 lo que han juntado lo que le hace le ha traído lo que no se le ha traído mire usted porque hay ojos y hay malas intenciones para todo así haga de cuenta que no estuve eh haga de cuenta que no vine Dios me la bendiga y valoren eso valorenlo humildemente bueno paisanos le agradezco yo enormemente lo que han lo que han apoyado ha sido bastante esta ayuda y vamos por verlo y la sonrisota esa sonrisota ahí la tiene esa sonrisota de Tupillo ay mi tremendo saluda a la gente hola diles goviérnense lupito goviérnense y la sonrisota y la sonrisota ay que hermoso bueno paisas y le vean la sonrisa ahí la tiene jose martínez jose martínez jose martínez que necesita la señora mi hijo necesitan ni tan dinero porque van a ser muchísimas cirugías pero ojalá estamos apelando que lo piensen se lo lleven a guadalajara márquenos al número cuatro treinta y tres cien cien treinta y siete treinta y siete sesenta y ocho buenas tardes saludos a la señora que Dios le dé Dios le dé fortaleza Diana jose martínez ahí está ya le dijimos ya le dimos el número nosotros ya nos fuimos buenas tardes vámonos porque tenemos mucho y nada que hacer buenas tardes es mucho a ver a ver acá estoy acá estoy esa sonrisa regálale una sonrisa a todos a todas esas mujeres que nos están viendo a esos hombres ay que hermoso que hermoso viejón jajajaja buenas tardes ya no buenas tardes